¡Aaaah! ¡Amiga! ¡No la perdones! ¡Ella se llevó al hombre que tú amabas! ¡Sarita! Amiga, si aún quieres que te perdones Yo te llevo a aquel hombre que tanto mamba No sé que era para mi mejor amiga Sin embargo me hiciste una traición Amiga, si aún quieres que te perdones Yo te llevo a aquel hombre que tanto mamba Te considerabas mi mejor amiga Sin embargo me hiciste una traición Llévatelo, llévatelo, llévate muy lejos Donde no nos vea, donde no nos vea Aunque perdamos nuestra amistad Llévatelo, llévatelo, llévate muy lejos Donde no nos vea, donde no nos vea Aunque perdamos nuestra amistad Que se la lleve, Sarita, que se la lleve Así pierda su amistad porque ella ya no es tu amiga Y ahora tú baila y goza Baila y goza conmigo Amiga, si aún quieres que te perdones Yo te llevo a aquel hombre que tanto mamba Llévatelo, llévatelo, llévate muy lejos Donde no nos vea, donde no nos vea Aunque perdamos nuestra amistad ¡Oye, prisionera! Desaparece de la amistad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!